del Distrito 5 por el partido Encuentro Social. ¿Cómo estás, Solidario? Bueno, que era Encuentro Social, ¿no? Mari Carmen, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, Luis Alberto. En verdad es un gusto y un gusto también. Un saludo para todos tus escuchas por todas las plataformas que ya ahorita mencionaste. Gracias. A ver, ¿quién es Mari Carmen Aragón? Platícanos un poco de ti tú eres de aquí, Hermosillo, ¿qué estudiaste? Bueno, soy Mari Carmen Aragón Millanes, soy de Ciudad Obregón, viviendo ya en Hermosillo por 32 años. Entonces, prácticamente ya tengo un hijo naranjero y los otros dos yaquis, pero ya uno se me volteó, ya es naranjero también. Entonces, soy de inicio, estudié trabajadora social, en lo que me desarrollé en mis inicios. Estudié Derecho, soy licenciada en Derecho y tengo una maestría en Derecho Electoral. Me desarrollo, tengo tres hijos, me he desarrollado en un principio en el gobierno federal. Trabajé, soy fundadora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en el 81 con el Programa Nacional de Alfabetización. Y posteriormente, después de estudiar la carrera de leyes, me dedico en forma independiente. Tengo mi despacho, lo cual me ha permitido desarrollarme más en la cuestión del área social, la labor social que he desarrollado por muchos años con las familias en Hermosillo, con los jóvenes también, con los niños. ¿Ya habías participado en política? No. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que participé. ¿Quién te invitó? Nadie. Yo, yo, nació justamente por la labor social que realizo y de que cada vez eran más necesidades más fuertes las que nos pedían. Entonces, yo dije, bueno, yo no puedo y con mis amistades, grupos de amigas, conocidos, solicitándoles el apoyo para yo brindar el apoyo a las familias que nos lo pedían. Y entonces, pensando en qué hacer, ya ves, pasa el tiempo, dice, bueno, yo tengo un despacho, me dedico a seguros y fianzas. Entonces, ya tengo 15 años en eso, le trabajo a algunos bancos en cuestión de carteras y ese tipo de cosas. Entonces, pero viendo ya lo que he hecho, pensé que había que dedicar más tiempo con más recursos a este tipo de causas. Y fue cuando, revisando cómo podría ser, pues pensé, la verdad, en un partido político, revisando cada uno. Yo trabajé en el gobierno federal y, bueno, pues estaba el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, revisando las doctrinas, todos están muy parecidas, bien los enfoques, pero me incliné por el Partido Encuentro Social en ese tiempo, ¿no? Oye, pero, ¿tú sola? Es decir... Yo sola, yo sola... ¿Dónde está 2007, dices? ¿Dónde está 2017? ¿Dónde está 2017? Yo sola llegué al partido. ¿En serio? Sí. Es casi, casi un hito esto, vaya inédito. Tú fuiste, tocaste la puerta y dijiste, a ver, quiero ser candidata con ustedes. No, en el 2017, no, no, yo llegué y de hecho me dijeron, ¿quieres ser candidata? No, por supuesto. Pero llegaste tú sola. Yo sola. ¿A poco nadie te habló? Porque normalmente siempre hablan en la casa de candidatos o te invitan, ¿no? Tú sola dijiste, a ver, leí su plataforma, quiero ser política, ¿y ustedes son la vía? Sí. Nadie me invitó. Yo llegué, estaba en el 2017, ya era año electoral, llegué con Martín Preciado Bracamontes, que era el que estaba encargado de secretario general del partido. Llegué y le digo, yo quiero trabajar con ustedes, quiero ver cómo podemos apoyar. Estaba yo terminando la maestría en Derecho Electoral y, bueno, como licenciada en leyes que soy, pues, bueno, que las leyes, cómo están, cómo se aplican. Y entonces me dijo, efectivamente, sí me preguntó, ¿quieres ser candidata? No, no, mi respuesta inmediata fue no, no, de ninguna manera, o sea, no sé, he leído siempre, conozco la trayectoria de muchos políticos de Hermosillo, de todos los sectores, porque, pues, fui educada por mi padre de siempre leer, siempre leíamos el periódico, las columnas, la información. Entonces, pues, sí, estaba enterada y sé cómo funciona. Bueno, igual, este, pues, uno estudia y también ahí lo vas viendo, ¿verdad? ¿Y por qué te metiste en la política? ¿Qué quieres hacer, por ejemplo, como candidata a diputada fera? Quiero. ¿Qué quieres hacer? Quiero ayudar. Quiero que los proyectos, los presupuestos que se autorizan en la Ciudad de México, lleguen realmente a las colonias, a la gente que lo necesita más. No quiere decir que no sea también para la gente que lo necesita un poco menos, que, digamos, por ejemplo, pues, las grandes empresas, puede, que puede ser que existan leyes que habría que modificarlas, adecuarlas para, para que también tengan un, un mayor desarrollo. Por ejemplo, te digo, una de, yo pensé, bueno, a ver, está un proceso electoral, yo he trabajado en este partido, en la reconstitución, porque ya ves que perdimos el registro como encuentro social, nos convertimos en encuentro solidario. Entonces, en este, de decir, yo quiero ser diputada federal, la primera, te lo digo, me dijeron, ¿por qué federal? Sí. ¿Por qué no empiezas de abajo y una local? Bueno, ¿por qué no federal? ¿Y por qué mi, por qué yo pensé en federal? Porque allá es donde se autoriza la mayor parte del recurso, no quiere decir que el gobierno, que el Estado no tenga un ingreso propio. ¿Cuál sería tu propuesta principal? Mi propuesta. Te bajen los recursos, dices, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta, de las principales, porque son algunas, es la cuestión de las tarifas eléctricas preferenciales. Tenemos una tarifa eléctrica preferencial del mes de mayo a octubre, cuando nosotros tenemos calor desde el mes de febrero, ¿no? Pero además, en este contexto de tarifas eléctricas, no se ha considerado, y es una, es un sentir de los pequeños comerciantes y emprendedores, que por tener un anuncio allá afuera que cortan el cabello, ya tienen una tarifa comercial que es mucho más cara. Y ellos no tienen ningún apoyo para efectos de tarifas en el verano, que pues obviamente se aumenta el consumo, ¿no? ¿Cuál sería, en este caso, que esté la tarifa todo el año, el descuento, cómo sería? Bueno, definitivamente la opción sería todo el año, sin embargo, hay que revisarlo, platicamos, y mínimo, yo considero que debería de ser del primero de febrero al 31 de octubre. ¿Cuántas colones tiene tu distrito? Tiene como unas 100, incluyendo área rural, como es San Pedro, Topau, La Victoria, El Tronconal, San Bartolo. ¿Y ya has visitado todo eso? De hecho, desde antes, ¿no? Ya los he visitado. Sin embargo, por ejemplo, ayer recorría El Ranchito, un área que, pues uno pasa y tengo algunas visitas ahí con conocidas o con la mamá de alguna amiga, pero ya te bajas y te vas a caminar al más hacia adentro. Y ayer comentaba, parece que andas en una comunidad rural, Luis Alberto. Parece una comunidad rural ahí, o sea, no tienen los servicios, las calles, pues, hazte cuenta que andas, no sé, en una comunidad rural absolutamente. ¿Cuántos habitantes tiene el distrito? En lista de padrón electoral tenemos 309 mil personas para que votan. Así es. ¿Y en todo el distrito? En padrón, en todo el distrito andaremos por los 400 mil. Le aumentas un 20% más, ¿no? ¿Por qué votar por ti? ¿Por qué votar por mí? Soy una ciudadana preocupada con conocimiento de las situaciones que pasan en Hermosillo, de las necesidades que tenemos, porque soy una madre de familia, soy una trabajadora emprendedora que ha pasado por todas esas necesidades, que nadie me las cuenta, que no ayudo por ayudar, por la foto. Yo tengo mucho, mucha labor social y que no me ves en las redes, justamente tú mismo me preguntabas, ¿quién eres? O sea, me dicen, no te conocen. Efectivamente no me conocen porque no es ir a ayudar, Luis Alberto, a llevarle a una persona, por ejemplo, ahora con el COVID, tanto medicamento, apoyo para comer. Yo no me tomaba la foto y la subía a Facebook, le llevamos a Doña María el medicamento, ¿no? Porque no eso es, no es lo importante. Lo importante es ayudar. Entonces, yo voy desde ese punto de vista. Mucho éxito, Mari Carmen Aragón, candidata a diputada federal por el quinto distrito federal de Hermosillo, por el PES Partido Encuentro Solidario. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Buenos días, corto. Y volvemos las restauradoras que están pidiendo ayuda al Canelo. Qué penita, ¿eh? En Sonora. Marilena Monera y más.